Música Apreciamos que se mantengan con nosotros, continuamos con las informaciones. La sífilis es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Se estima que en nuestro país anualmente se registran más de 10.000 casos de sífilis con orrea, linfogranuloma venereo y chancro blando, siendo las dos primeras las de mayor incidencia. La sífilis se transmite a través del contacto sexual con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales y orales. También puede contagiarse de madre a hijo durante el embarazo. Es importante aclarar que esta no se contagia por el contacto con los inodoros, ni con los manubrios de las puertas, ni en las piscinas, ni por compartir ropa o cubiertos. Y para conocer un poco más sobre las causas de la sífilis, veamos la explicación de un especialista invitado. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad producida por el contacto directo con una bacteria. La bacteria que produce la sífilis es una espiroqueta y fundamentalmente se contagia a través del contacto directo con la misa. Puede ser transmitida a través de una relación sexual, anal, oral, vaginal, incluso también a través de mucosas que se encuentren abiertas y que permitan la entrada de esta bacteria en el cuerpo. La bacteria de la sífilis puede infectar al bebé durante el embarazo. Dependiendo de cuánto tiempo una mujer embarazada ha estado infectada, puede enfrentar un alto riesgo de tener un bebé que nazca muerto o de dar a luz un bebé que puede morir poco después de haber nacido. Un bebé infectado puede que nazca sin los signos y síntomas de la enfermedad, pero si estos bebés no reciben tratamiento de inmediato, puede sufrir de retraso en el desarrollo, convulsiones o hasta la muerte. Depende del estadio en el que se encuentre la condición. Tenemos diferentes estadios de la sífilis. Tenemos la sífilis primaria en la que prima la presentación de un chancro que no es más que una lesión ulcerada que puede aparecer en zonas visibles de los genitales, en el pene, en la región perianal, en la región vaginal de la mujer y que regularmente resulta ser no dolorosa. Este chancro tiene una secreción acuosa, puede también aparecer ganglios que no son más que masas redondeadas que pueden sí presentar algún tipo de dolor. La sífilis secundaria es una sífilis en la que vamos a tener invasión a los tejidos. El paciente puede tener un rash, es decir, una erupción en la piel que puede no ser prooriginosa, o sea, no causar comezón. Va a tener también dolor en la garganta, puede tener también inflamación a nivel de ciertos órganos como el vaso y ya hay un estadio latente, no infeccioso, que puede ser temprano o tardío. Cuando es temprano quiere decir que tiene un curso menor de un año y cuando es tardío tiene un curso mayor de un año. Ya es una sífilis un poco más diseminada. La sífilis terciaria es un estado donde hay afectación neurológica. El paciente puede tener afectación tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco también. Muchos de los síntomas de la sífilis son los mismos que se manifiestan por otras enfermedades, lo que dificulta un diagnóstico oportuno. Por esto los médicos recomiendan análisis especializados que permitan identificar la bacteria. Durante las dos o tres primeras semanas de la infección existe la posibilidad de que un análisis de sangre resulte negativo cuando en realidad la persona ya está infectada y esto hace que tengan que repetir los análisis más adelante. Ciertamente, dependiendo del estadio de la sífilis, si se deja sin manejo, hay un 20 o un 30% de las personas que padecen esta condición que desarrollan lo que ya hemos mencionado como sífilis terciaria. Este estadio de la condición es totalmente irreversible y hay un daño permanente tanto a nivel cerebral como también a nivel cardíaco y las personas pueden morir. Por lo tanto, es cierto que la sífilis puede ser una enfermedad mortal. El cambio frecuente de pareja sexual, las relaciones sexuales desordenadas o el inicio temprano de las relaciones sexuales aumentan el riesgo de padecer infecciones de transmisión sexual y favorecen que se puedan transmitir a otras personas. Lo recomendable es ser fiel y usar el condón en cada relación sexual sin fallar para eliminar el riesgo de contagio de esta y otras infecciones. Haremos una pausa y a regreso analizaremos cuáles son los últimos avances en el tema de la histerectomía vaginal. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que tenemos programas que hemos transmitido por aquí por NCDN y otros videos educativos. Mantenga la sintonía porque enseguida regresamos. El Aine Félix viste de la tienda Sin Culpa, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Virgilio Díaz Ardoñez, en la plaza Arrea, local 04, Eguelen Sánchez, Julieta, con el teléfono 809-541-3131. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!